No puede ser, no puede ser Ostia vaya sacada del maestro colgao Se ha hecho como una cuadra, se ha hecho 4 kills el pavo creo Se ha hecho 3 buah buah sacadas chavales Literalmente esta gente ha goceado, nos han matado a todos Y bueno nos han matado a todos entre comillas Eran 4 y se ha quedado el maestro contra 3 Y se ha hecho una pedazo de ronda que te cagas colgao Eh, nosotros hemos muerto, pero hemos ganado la ronda Es lo importante chavales estamos en el mapa de café de otro Y es que hoy venimos en el mapa de cocina Eh, me tengo que poner alambre, me tengo que poner C4 Porque nosotros somos el bandito agresivo No me saca ni Dios Literalmente me han sacado de piano Porque han entrado roceando por blancas Ya os lo digo eh, que si no, no me saca ni mi padre a hostias hermano Te lo juro Para la gente que no lo sepa Eh, siempre Eh, que toca café y vamos para arriba Siempre suelo ir a, a, a piano Y me suelo coger siempre un Kai Don Bandit, ¿vale? Y es muy complicado siempre que me consigan abrir las dos paredes de piano Que para la gente que no lo sepa Es lo que siempre se suele atacar primero por parte de los atacantes, ¿no? Y como digo Casi nunca me suelen abrir ¿Por qué? Porque soy Jesucristo Soy Jesucristo Así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a poner eso aquí En este caso estamos en, en cocinar este mapa Me gusta bastante La verdad me lo paso muy bien jugando este mapa Y sobre todo en la parte de arriba de bar Porque sobre todo hay muchísima tensión y demás Y mola bastante Así que nada Vamos a ver qué tal Me voy a quitar con una, con una esta Con una carga esta de Bandit Por si quema, no, lo que sea A ver Venga, va, ¿eh? Esta tiene que ser nuestra, chavales Lecho Va, se ya Ya sabéis que, bueno, un like, una sucesión se agradece, amigos Va Que es totalmente frito Va, se ya Ok Estoy sudando, mi puta madre Vale Ok Vale Ok Tiramos un poquito para atrás, amigos Vale, están abriendo atrás, ¿eh? ¡Ojo! Ojo que están abriendo atrás, ¿eh? ¿Muerto ese? Vale Buena panda Buena panda Es que sos el panda este, ¿eh? Literalmente es que sos con el maestro Buena Ok Vale Aguantamos Aguantamos Es una as y un sermaet ¡Ojo! ¡Ojo con el sermaetá! ¡Bueno! Ok Vale Último donde está ¡Buena! ¡Nice! El panda este Jesús con el maestro, ¿eh? Chavales ¡Hostia, bro! Es Jesucristo El panda este con los maestros ¿Cómo hemos matado ahí al... Al... Al Sledge Que se quería cargar el maestro ahí ¿Cómo... ¿Cómo lo hemos pillado, eh? Con la piña en la mano ¡Mama! Eso, eh Eso tiene que dar un cabrío, hermano Eso tiene que joder de una manera bastante, bastante gorda Vale Seguimos con Mandit Empezamos con Mandit Acabamos con Mandit Chavales, va Va Somos Jesús, bro Venga, va Me he hecho una kill Bien, una kill Bastante fácil, la verdad No te voy a mentir Una kill Pues bueno Matando a una persona Que literalmente se quería cargar una torreta de maestro Pero estaba el Tito Pablotas Y lo ha humillado Así que, como digo No pasa nada Kill fácil Vamos a intentar Cargarnos a dos personas En esta ronda Vamos a jugar más agresivos Y como digo Vamos a darle caña Y ya sabéis que, bueno Un like, una suscripción Que ya lo haya dicho antes Hacerlo, hostia Hacerlo Que gratis, coño Nah, en verdad Si te gusta el contenido de más Suscríbete Que es totalmente free ¿Sabes? Pero vamos Eso ya cada uno Que haga lo que vea, ¿no? Si te mola el contenido Adelante Vale, venga, va Vamos allá Es que su Cristo Es de pavo Literalmente es Jesús Con el maestro, bro Que puto amo, tío Llevaba tiempo Sin ver a un main maestro Literal, tío Parece que le mola El operador, tío Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ok Venga, va Vamos a ver qué tal Voy a reforzar la trampilla esta ¿Por qué? No lo sé Es lo que hay, la verdad Ah, bueno Ya la he reforzado Impresionante Y ha reforzado esta trampilla Supongo que sí, ¿no? Que esta trampilla es importante No la he reforzado Pues la refuerzo yo Así que bastante nice Y ya que no vamos a poner Las cargas de bandit Vamos a poner una aquí Que yo creo que no llama mucho la atención Y yo creo Que va a hacer su trabajo Bastante, bastante bien Así que nada Nice por parte de la valquiria Este me ha tocado un equipo bueno Parece ser Así que nada Venga, va Ok Vale No están haciendo rapel Nice Dejame ya esa puerta abierta Por si acaso Ok A ver si ya Son tres Es putada Porque han empezado cuatro Y es putada, bro Eso tiene que tocar la polla Dame Pero, eh No vas a bajar el ritmo Que esta parte hay que ganarla Ok Vale Vamos a aguantar Nice Pues nada Esperar que venga, ¿no? Tenemos cámaras Hombre, es verdad Tenemos una valquiria, bro Bueno La verdad que esta gente Pues bueno Se hace la rueda entera Y ya está No sé Hay un poco arriba No, están fuera todavía, bro Están fuera todavía, bro Están en las trampillas y demás, tío Ok Vale, vamos a aguantar aquí Esa es injur Ok Eso es lo que tiene Utilizar bandit con C4, chavales Que te aseguro Suena aquí es bastante free ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Está en roja Vas a aguantarla Vas a esperar A que pase Silencio 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 No Hostia El primero de estatus Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata La manta La manta Hostia Maestro, tío Se lo estamos dejando todo Se lo estamos dejando a huevo, bro La manta Impresionante maestro este Tío He llevado mucho tiempo He encontrado una persona Que fuese Fue el maestro La verdad Hostia, tío, lo querían matar a cadera Y si no, lo dejaba tocado para que el maestro lo matase, tío Que buena, tío El maestro es Jesucristo, es Jesús, bro Es Jesús, te lo digo Es Jesucristo, tío A ver, ¿qué nos cogemos? Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un ace, ya que es un operador Que utilizo bien poco No sé por qué, realmente no Lo suelo utilizar bien poco, ya sabéis que Bueno, no es mi operador favorito Porque no es Mi forma de jugar, no es de Ser support, la verdad Pero bueno, es lo que hay, vamos a utilizarlo, ¿vale? Vamos a darle un try y nada, vamos a ver Qué podemos hacer, venga, va, tum Hostia, qué lisa de partida, tío Joder, el puto maestro, tío Es que os lo querían matar a Wallman, tío Porque sabía que estaba ahí O se lo dejaba tocado para el maestro, tío Te lo juro Qué buena, qué buena, qué buena Hostia Qué puto jefe, colega Qué puto jefe, tío Sí, señor Vale Eh... Vamos allá Vamos a ver qué tal Vale, están en bar Vamos a pusear piano del tirón, yo creo Aunque nos vamos a subir un poquito a la claraboya Vamos a ver un poco cómo está el panorama Y si no nos tiramos, eh Como tenemos drone Podemos dronear directamente La claraboya y tirarnos del tirón, eh Pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo plantean y demás Y si veo que está muy limpio todo, literalmente Tiro un ace a piano para que se fijen en piano Y literalmente me tiro por la clave Bueno F, chavales Todos mis planes Se han ido a la basura Bueno, por lo menos lo han matado Así que estoy contento Hostia, tío Me la he llevado bien puesta Joder, yo también Es que, ¿sabéis qué pasa? Me pongo a hablar Me pongo a hablar Y claro, no voy apuntando Sinceramente no me esperaba que me haga hacer spam pick La verdad Pero claro, me pongo también a hablar Y no... Estoy atontado, la verdad Se tiran a saco Pero Sledge, hijo En mi vida que lo tienes Soto derecho, Sledge Ay, Dios mío El Sledge, tú Más empanado que nada Colgado Hostia, tú El puto Sledge Más empanado que nada, tú Joder, tío Vamos, amigo Confío Le iba a disparar al tron de tuya Vale Tiene un powerlock Buena Está injured, ¿no? Sí Está injured Vamos, amigo Mátalo Mátalo, Sledge Mátalo, Sledge Acaba con esto, coño Y se pone a plantar Está en blanca Un white Un white Is un white Is un white Madre 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 de Dios Amigo, chilea Ay, ay Hostia Se lo complica, ¿eh? No Buena Bueno, chavales Espero que os haya gustado esta partida Una partida bastante, bastante rápida Sabes que, bueno Un like Una subición Se agradece muchísimo Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo vídeo, amigos Chao Vamos El puto marín maestro No 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 No